Durante la sesión municipal del martes 15 de febrero, el director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial participará en la sesión ordinaria con el fin de exponer los resultados del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible de Pérez Celedón. Esta es una iniciativa que se trabaja desde el 2019, es novedosa y busca garantizar la seguridad y evitar que más personas pierdan la vida en este sector. Este plan estratégico conocido como PEMS consiste en el desarrollo de una auditoría integral de movilidad y seguridad vial sobre la Ruta Nacional 2 del kilómetro 131 al kilómetro 144, esto comprendiendo así el área de influencia del proyecto entre San Isidro de El General y Palmares. El propósito del trabajo de campo fue conocer los desplazamientos, características de los viajes que realiza la población por medio de los distintos medios de transporte privado, como lo son motos, vehículos livianos, camiones, peatones, entre otros, para obtener las percepciones de hombres y mujeres en distintas edades de la movilidad que ejercen en el cantón de Pérez Celedón para detectar sus necesidades en conjunto. Primero se llevó a cabo un plan piloto y luego se hizo el levantamiento de la información real para el desarrollo del PEMS por medio de una encuesta que se hizo en el área de influencia. En ese sentido se realizaron abordajes tanto en viviendas como también en carretera, así que se espera brindar todos los resultados y cómo se implementará este plan. ¡Gracias!